¿Como suplente? ¿Otra puta vez? Oh, es que me cago en tu... Muy buenas a todos, chavales y chavalas Soy yo, soy José, ya sabéis, estáis en mi canal El cual es el canal secundario de JJ Channel Que tendréis abajo en la descripción del vídeo Junto al canal de FanDubs de Jandro Y bueno, volvemos a estar seleccionados Convocados por la selección Ya lo visteis en el capítulo anterior En el partido anterior Que nos habían convocado Automáticamente después del partido Prácticamente un día después Pero nos han vuelto a meter de suplentes Ya os dije yo que habiendo metido O sea, convocando a dos delanteros A nosotros nos tocaría de suplentes Nos va a jugar Callejón Sí O sea, impresionante Nos trae a Juan Matayami Y mete a Callejón De segunda punta, en fin Bueno ¿Qué le vamos a hacer? El entrenador es así Nos toca un partido amistoso Contra Uruguay Ya sabéis De camino al Mundial 2014 Y he cambiado Bueno, aquí tenéis Nuestro equipo De nuevo se ha traído a Thiago Y ya está Bueno, ya Callejón Que me parece que no estaba Todos los demás siguen siendo los mismos de antes Y el equipo de Uruguay De visitante Ahí también lo tenéis Not bad No tiene mal equipo Aunque, bueno No debería ser difícil ganar He cambiado la configuración Lo he de decir He cambiado la configuración del Del juego Y he puesto Que vean más mis desmarques Es decir Que me tendrían que pasar más el balón Cuando me desmarco Si es que llego a salir a jugar Porque ya sabéis que es algo como suplente O sea que Pero bueno No sé si os dejé la intro En el vídeo anterior Me parece que no No sé si os dejé la intro Pero el de España nada, eh Joder de puta Bueno, ahí tenéis la formación La plantilla de Uruguay Y ahora sacará la formación Y vamos allá Está Casillas en La portería Gritando cosas ya Y acaba de entrar Voy a dejar el mando Porque total Ahora mismo No lo necesito para nada Y bueno Vamos a ver Que tal se presenta Este partido Contra Uruguay Ya sabéis Es un partido amistoso No tiene nada que ver Con el Mundial Aunque sí que nos sirve Para intentar ser Titulares Porque deberíamos estar Porque deberíamos estar En el equipo titular Para cuando Para cuando Lleguemos al Mundial Porque si no Se puede liar Bastante parda Pero bueno De momento va bien El equipo no ha defraudado De los tres partidos Bueno este es el tercero De los dos partidos Que ya he subido Los hemos ganado Los dos Y El primer gol Del primer partido No fue mío Fue de Silva El segundo No me acuerdo De quién fue Ahora no me acuerdo De quién fue De quién fue el segundo gol O sea el segundo Del primer partido Fue mío Y después El único gol Que metimos En el segundo partido Ahora mismo No me acuerdo De quién fue De Callejón Creo Creo que sí Que fue de Callejón Del Del canijo de Oud Vamos Fue del canijo de Oud Seguro Así que bueno De momento Se está portando bien La selección No No necesita De mi De mi calidad Futbolística Como delantero Pichichi Para ganar partidos Pero que no estaría mal Que empezásemos Pues eso Como titulares Más que nada También para no tener Que estar perdiendo El tiempo Que estamos perdiendo Viendo El vídeo Sin poder jugar Nosotros Siquiera Pero bueno Vamos a ver Cuidado Que se está acercando Uruguay A nuestra portería Pero nada Romamos Fácil Iniesta A ver la contra A ver si Bueno Cuidado Callejón Gol Esto es gol Callejón Callejón no la lies Callejón Callejón no la lies No se la ha pasado Vamos Es que no ha chutado Se la ha pasado Al portero Directamente A ver si esta vez Nos saca En Al O sea nada más Empezar la segunda parte Vamos Que nos cambien En el tiempo De descuento No Bueno 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 Marca Uruguay Y se nos adelanta En el marcador Puede ser este El primer partido Que perdamos Debería sacarme Ya Entrenador De pacotilla Encima tenemos Que remontar A ver Bueno Joder Pues no está Nada mal El gol No está Nada mal Pues nada Sacamos del centro Ya nos van ganando 0-1 Antes hablo De que se porta bien La selección Que no necesita No necesita De mis servicios Para ganar Y nos marcan Vamos a ver Si consiguen Empatar Antes de que acabe La primera parte Que no creo Supongo que Teniendo en cuenta Que lo que necesita Es marcar gol Ahora No sé por qué No me ha sacado Ya Estará esperando Ya sacarme Al principio De la segunda parte Porque Vamos No le quedará otra ¿Sabes? Si quiere ir a ganar Aunque es un partido amistoso Da igual lo que hagamos Pero Pero vamos Que tiene que ir A lo que tiene que ir Añaden dos minutos Seguramente esta puede ser La última jugada Porque el tiempo va Va bastante rápido Y El balón da vueltas Por encima Cuidado Puyol Que salta El balón se ha quedado muerto Vale La ha pillado musulera Pues nada Ahora va a pegarle Y final de la primera parte 0-1 Vamos perdiendo Contra Uruguay Si hay alguien De Uruguay Viendo ahora mismo Los vídeos Estará contento O me imagino Que estará contento Que no me parece mal Que estés contento Pero vais a perder O eso espero Bueno cojo el mando Porque no me saca Pues nada Vuelvo a dejar el mando En su sitio Y vamos a ver Como perdemos Este partido Hijos de puta El entrenador es tonto Tío Es que no lo entiendo Es muy falso El juego Ya Lo hemos Hablado varias veces Con Jandro Es que es muy falso Tío Es muy falso Porque ahora mismo Soy el máximo goleador De la liga española De la liga BBVA Y no soy O sea Soy el máximo goleador Creo que soy el segundo máximo asistente O sea Imaginaos Y no No estoy convocado De titular Con la selección O sea No lo entiendo Bueno a ver si Callejón ahora No Ya le han encerrado Bueno Y os podéis creer Ahora que acabo de ver La falta cerca del área Os podéis creer Que todavía En dos temporadas Que llevo Bueno en la segunda temporada Que es esta Todavía no he visto un penalti Cuidado Uy Todavía no he visto un penalti Que me va a dejar jugar ¿20 minutos otra vez El hijo puta este? Madre mía tío Es que Te lo juro tío No No lo entiendo ¿Sabes? O sea Pues estas son las cosas Que me dan miedo Que pasen en el mundial 2-0 Madre mía Que golazo tío Que golazo tío Pues nada Vamos perdiendo 0-2 Gracias al entrenador Que rabia me da tío A ver si me saca Ahora Joder Que ya vamos perdiendo 0-2 Ya que más te da sacarme Que buen desmarque Si señor Mira encima Le pasa por debajo Las piernas a piqué Tío O sea Impresionante Me ha sacado Me ha sacado Por fin Vamos a ver Si ven más Mis desmarques Y eso equivale A poder marcar Al menos Intentaremos Ganar No sé si ganaremos Pero intentaremos Empatar el partido Tengo la precisión Tengo la precisión Del disparo A tope Con lo cual Tampoco tendría Que ser un problema Ahora Si le apetece Pasarme el balón Bueno Atención Nada Tío Es que Teóricamente Ven más Mis desmarques Ahora Tampoco me lo voy A flipar mucho Porque a lo mejor No es así Tampoco es que Es difícil Desmarcarse Sobre todo España Que va todo el rato Por las putas bandas Pero mírame Tío No, no No vamos a ganar No Es que O sea Vamos a ver Con suerte Un buen remate De cabeza Vamos a meternos aquí Nada Encima la pasa Mal Uno Vamos, vamos, vamos Pero tío Se va A ver ¿Dónde la tiras Tío? Pfff Va a estar Imposible Ganar este partido Bueno, bueno, bueno Atención No, no Es que no os pienso Pasar el balón O sea Vais flipados Tío No Tú ya Bastante que me he ido De uno Vamos Pero pase Pase de la super muerte Tío Pero por qué No me la pasáis Tío Pero por qué No me la pasáis Tío O sea No quiero Es que Os lo juro Tío Es que no os entiendo Es que no os entiendo Tío Es que no lo entiendo Tío Mira Es que te lo juro Te lo juro Tío O sea Yo sacaría a todos Sacaría a todo el equipo de España A todos los que hay ahora mismo En la selección En el juego No en la vida real A todos los que hay Los sacaría Y metería al Valencia Tío Que somos dioses En la liga ahora mismo Los sacaría a todos Y metería al Valencia Y ganaríamos todos Vamos Es que fijo Que ganábamos Tengo que ir yo A robar el puto balón Tío Pues nada A ver si Aunque sea un gol Tío Es que Me da palo Irme así Y todo ¿Sabes? Mira Venga Tío ¡No! Y se deja el balón detrás Pues nada Se acabó el partido Hemos perdido 0-2 Contra Uruguay Enhorabuena Si hay alguien de Uruguay Viendo los vídeos Ya sabéis Que es un partido De entrenamiento Con lo cual No 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 influye para nada En el En el mundial Pero bueno Que perder un partido No es precisamente Lo que necesito Para estar de titular Pero si es que Al puto Por Si al puto entrenador No le da la gana Sacarme 25 minutos de mierda Me ha sacado Y no hemos hecho nada En esos 25 minutos de mierda Bueno He recibido 5 balones Y he recorrido 20 metros Con lo cual Apenas he tenido el balón Pero bueno Hemos perdido 0-2 Cosas que pasan Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y fa Porque lo digo yo No porque tengáis que darle Ups No sé que me ha pasado ahí Me ha entrado Un poco de Hipo Pero bueno Vamos a ver No Partido contra el Málaga Que me toca ahora Contra el Valencia En fin Nada Nos vemos en el próximo partido Que esperemos ganar Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.